Bueno mis niñas, varias de ustedes me han preguntado sobre el noel borrachín, que cuando es que lo voy a enseñar a hacer, pues mira aquí vamos con el tutorial completo del noel borrachín, listo, bueno lo primero que vamos a hacer es marcar el cuerpo, miren, aquí ya lo tengo, yo lo marqué con lapicero para que ustedes lo puedan ver, esta es la parte de la barriga, esta es la parte de la cola y esta es la parte de los laterales, lo que quiere decir que esto se va a unir de la siguiente manera, se cierra la barriga, borrón, se cierra la parte de la cola y luego se abre y se va a coser, bueno yo les voy a hacer el tutorial completo de cómo cerrarlo, listo, bueno ahí ya lo tengo marcadito, paso para acá, aquí tengo la cara, ven, se marca tal cual como está la carita, mirenla, ahí vamos, y aquí está el bracito, normalmente viene separado, pero yo lo uní porque la verdad es una pérdida de tiempo dejarlo separadito, porque de todas formas todo va a color piel, aquí ya tengo los dos bracitos marcados, y aquí ya tengo las piernas, las piernas marcaditas, ven, entonces, ahí va, y aquí va, listo, ahí ya tenemos la parte del cuerpo para el ensamble, todo lo que tiene que ver, lo que vamos a hacer entonces es acerrar, todo lo que tiene que ver con las piezas, recuerden que normalmente yo coso primero aquí, y ahí si corto el piquete, ya les voy a hacer un pie, para que ustedes vean cómo va esa parte, vamos a mirarlo aquí, bueno, también quiero decirles que yo utilicé una tela enguatada, que esa la consiguen en Annabelle Country, aquí la pueden venir a buscar, es una tela espectacular, cuando se rellena el muñeco pues da una textura muy linda, bueno, entonces vamos a coserlo, listo, lo primero que hacemos es empezar desde acá, recuerden cuando lleguen a las curvas, dejan la aguja abajo, levantan un poquito el pie, para irlas girando, bueno, ahí ya llegamos a la punta, entonces lo que quiere decir que vamos a cortar, recuerden dejar una distancia prudente, para que no vayan a soltarse las costuras, cuando ustedes empiezan a voltear, porque cuando se empieza a rellenar, si se dejó muy poquito, se abren las costuras, bueno, aquí vamos, con la parte del pie, cualquier cosa, si necesitan hacer un piquetico, lo hacen ahí, para voltear, ya tenemos un pie cosido, entonces lo que quiere decir, que vamos a abrirlo así, de esta manera para cerrar, listo, ya lo cerré, ahí está, entonces vamos a abrir por este lado, ya en los anteriores tutoriales les he enseñado, cómo se hacen esos cortes, esos piqueticos, miren, aquí lo puedo abrir un poquito más, para que me quede más fácil, este es para que no se vean las costuras con ningún lado, lo ponemos, dándole la ventita, y lo agarramos acá, y listo, voy a bajar mi dedito, para ayudarme, para sacar las esquinas, está muy grande, la semana corté las uñas, porque no me dejaban trabajar, bueno, aquí ya tenemos la primera pieza, que sería la patita, recuerdan, esto es para hacer la parte de los deditos, que van, ahí en esa partecita, para que queden bien formaditos, entonces, esto es ya el pie, mírenlo, va así, entonces ya saben cómo se cose, dando la vueltica, y después se cose las puntas y se voltea, listo, ya tenemos el pie, entonces los vamos a la parte de la mano, cosamos esta, entonces de igual manera la cosemos toda, y hacemos el pique, de aquí como siempre, y aquí tenemos la parte del cuerpo, entonces lo vamos a hacer, recuerdan lo que les dije que son laterales, entonces cerramos la parte de la cola y la parte de la barriga, quiere decir que esta es la barriga, la voy a cerrar, ya tengo la parte de la barriga cerrada, la parte de la cola es esta, lo que quiere decir que voy a cerrar es lateral, la parte de la cola, y aquí vamos entonces a coser la parte de la cola, ya hemos cosido la parte de adelante, entonces limpamos aquí y cosemos la parte de la colita, ahí ya, levantamos la roja, para que me mire, y vamos a cortarla, para cortarle todo lo que he hecho y sobrado, y ahora si voy a cortar ras con este ladito, bueno ras dejando un pequeño espacio para que el cuerpo no se nos achique tanto, y aquí voy a quitar el otro sobrante, bueno en el molde dice laterales, ahí está, entonces esta es la colita, lo que quiere decir que estos serían los laterales, entonces ahora si los vamos a unir, normalmente tomamos y emparejamos acá, a venir cosiendo así, yo casi siempre cojo desde las costuras, así tengo que dos veces pero, para que me dé igual, el molde siempre que yo les envío los moldes, están exactos, no les va a asegurar ni les va a faltar, tanto en ropa, como en el cuerpecito, todos los moldes, yo he vestido un muñeco antes, para mandárselos, para mirar que corrección, y ya tenemos ensamblado el cuerpo y una piernita, miren, aquí ya está listo, entonces vamos a rellenar, ahí nos da la panza, nos da el pompis, nos da todo, todo nos va a dar, listo, ya quedo listo, pompis, la parte de la panza que es más inflada, más panzón, porque aquí le vamos a poner un ombligo, ahí ya va, entonces vamos a rellenar, y ahora vamos a mirar la cara, esta es la parte de la cara, vamos a cortarla, así, subiendo, y vamos a cerrar todas las pinzas, antes de ensamblar la cara, para que me dé el volumen, listo, estas son las pinzas, vamos a enhebrarla de nuevo, esto es cuando yo dejo la hembra muy larga, bueno, ya está el PRP, si no la atiendo, como siempre, aquí dejo, entonces voy a cerrar todo lo que tiene que ver con las pinzas, esta parte de aquí, todas las vamos a cerrar, listo, cuando ya las tengamos cerraditas, vamos a ensamblar la parte de la casa, recuerden siempre rematar las pinzas, todas, ya, todas, listo, entonces yo voy a cerrar los dos, para tener lista, para ensamblar la carita, ahí ya va dando el volumen ella solita, listo, entonces yo voy a, miren, ya da el volumen de la cara, si ve, inmediatamente, lo va dando, entonces voy a cerrar las dos pinzas, continuo, y voy a pegar las dos caritas, y continuamos ensamblando nuestro cuerpo, para que ustedes aprendan desde cero, bueno, mis queridas, entonces ya hemos ensamblado, lo que tiene que ver con el cuerpo, la patica, y ahora ya tenemos aquí, recuerden que, les estaba explicando que hay que cerrar las pinzas, para que de la canoa, para que de volumen en el rostro, y en la parte de atrás, entonces ya lo tenemos, entonces ahora lo voy a colocar derecho, con derecho, y voy a empezar a cerrarlo, y las pinzas tienen que coincidir todas, para que no se vea la cara torcida, listo, en mi caso, pues como es un papá nobel, podría quedar torcida, pero lo más aconsejable es que lo podamos cuadrar bien, por si vamos a hacer una muñeca, entonces no nos queden los puntos, o las pinzas corridas, que no es muy agradable, recuerden siempre rematar, es muy importante, para que no se nos vayan a soltar cuando estemos rellenando, aquí vamos, ahí van coincidiendo las pinzas, vamos moviéndolas, nos vamos fijando que nos queden las dos puntitas a la vez, listo, aquí vamos ya, aquí sería la otra pinza, que también coincide, o sea que nos ha quedado bien, ahí ya lo tenemos, entonces yo me voy a rellenar, yo creo que la parte de relleno, todos lo saben, para que el video no se nos haga tan largo, voy a rellenar, ya les enseñé por donde se corta, miren, igual todo, entonces voy a rellenar, listo, ay no hemos cosido un brazo, vamos a coser el brazo de una vez, para que sepan, y se corta igual que la pierna, como les enseñé, entonces es importante, cada piecita, que entre la máquina, igual que lo que cosimos la pierna, nos vamos dando la vueltica, miren, las que no tienen mucha experiencia, pueden ir despacio, miren, recuerden que la mitad de la máquina, así el piecito es la guía, por donde nosotros vamos cosiendo, si la guía no va por la mitad, quiere decir que ya nos salen, vea, con mucho cuidadito, para las culpitas de los dedos, que son las que más nos toman el pelo, listo, les podemos ir levantando un poquito la patita, para ir dando la vuelta, exacto, y volvemos y levantamos para dar la vueltica, recuerden que no nos va a quedar exactamente, por donde nosotros tenemos marcado, pero tratamos lo más posible, ¿no? listo, patita abajo, da la vuelta, no corran cuando estén haciendo dedos, porque casi siempre, les quedan descuadrados, recuerden levantar la patita, para dar vueltita, miren ahí, llegué a la curvita, y vuelvo y levanto patita, llego a la punta del dedo, bajo, siempre la aguja abajo, para que no se nos salga, y se nos descuadre, entro aquí, para hacer mi dedito gordo, igualmente, recuerden mis queridas amigas, compartamos para que nuestras amigas, se enteren de cómo hacer, el papá noel, enguayabado o borrachito, aunque realmente la palabra, ya ahí lo hemos cocido, lo que quiere decir, que ahora vamos a recortar, recuerden lo que les enseñé, esta parte es muy importante, no cortarlo muy a ras, porque si ustedes lo cortan a ras, cuando le den la vuelta, se va a descocer, y es cuando empezamos con los ayayay, miren yo, cuando estoy cortando los deditos, siempre hago esto, miren, cojo, y entro, y en, si ven, saco el bocadito, aquí vuelvo y hago lo mismo, entro, y entro, y saco el bocadito, esto lo hago con el fin, de no morder, la parte, de la costura, y así, no tengo problema, para que se me vaya a descocer, ya después de que he hecho esto, entonces quito los redonditos, y así, listo, vamos a terminarlo aquí, ahorita lo termino, y rebordear bien ahí, porque quiero ver, aquí una cosa, que quiero que aprendan, listo, entonces cosemos los dos bracitos, después de que ya los hayamos cosido, recuerden queridas, nuestro whatsapp 310 86 98 323, nuestro facebook, el mundo mágico de Annabelle, el mundo mágico de Annabelle, se quedó, porque, porque era nuestro programa de televisión, y así, colocamos en las redes sociales, pero ustedes saben, que mi taller se llama Annabelle Country, pero si me van a buscar, tienen que buscarme, por el mundo mágico de Annabelle, aquí va, el corte, y por ahí es por donde se voltea, si ven, esto se voltea completamente, ahí, entonces, vamos a rellenar nuestro cuerpo, nuestros brazos, las paticas, la cabeza, para enseñarles a hacer, todas las costuras, que vamos a necesitar, y como ensamblar los dedos, recuerden, que el pie sale así, es porque mire, como va el corte del pie, es importante, lo que quiere decir, que aquí es donde vamos a armar, nuestros dedos, y así se hacen, para las muñecas soft, recuerdan que hace más o menos, como unos nueve años, fue que yo les enseñé, las muñecas soft, que ahora están de moda, pero eso realmente, ya lo habíamos visto hace nueve años, así que, todas estas son las piezas, de las muñecas soft, este es un papá noel, soft, pero no tan soft, porque no le vamos a hacer expresiones, ni muchas cosas, si vamos a hacer las párpados, y varias piecitas, bueno mis niñas, entonces yo continúo aquí cociendo, y cuando ya vaya rellenando, la última parte, yo les muestro, listo, bueno mis niñas, y yo aquí, ya tengo relleno, todos los manitos, las paticas, si ven, ya está listo, aquí ya está listo, aquí está mi cabezota, esto, para esto eran las pinzas, para que dé volumen, aquí falta un poquito más de relleno, para que nos quede bien templadito, listo, que nos quede más, porque aquí vamos a ponerle la nariz, los párpados, y aquí está el cuerpo, si ven, entonces como se darán cuenta, hay dos partes, una que es la panza, y otra que es, la colita, esta de abajo es la colita, y esta de aquí arriba, es el pancerote, pues aquí nos falta más rellenito, así que ahí vamos, listo, miren, pancerote, y colita, entonces esto nos tiene que quedar más gordo, es lo que vamos a hacer, es a cerrar todo, a cerrar esta parte, a cerrar la cabeza, bueno la cabeza yo la uno normalmente aquí, y la pego, ya han visto los anteriores tutoriales, y aquí, ya vamos a cerrar paticas, y listo, esta sería, nuestra primera parte, del noel borrachín, o enguayabado, así que no se pierdan, la segunda parte, y yo creo que nos van a salir, una tercera parte, para el ensamble completo, porque en la segunda parte, vamos a hacer, las entradas de los dedos, las entradas de los pies, y como ensamblar el muñeco, así que, no se pierdan, nuestra segunda parte, las dejo, para que, vayan en la primera parte, recuerden, estos moldes, los consiguen en Annabelle Country, los mandamos a cualquier ciudad, a cualquier país, así que no se vayan a perder, ni un solo detalle, para que lo armen ustedes, y tengan algo diferente en casa.